Así circulaban los primeros vehículos sobre la avenida España y Zanotti Cavazzoni, luego de ser habilitada la regularización asfáltica de 3 centímetros de alto. El intendente de Asunción, Arnaldo Samaniego, comentó que el 9 de enero iniciarán la última capa asfáltica de 5 centímetros. Un kilómetro y medio de trabajo, de desagüe pluvial, aquí sobre la avenida España. El plazo era de nueve meses, terminamos en casi diez, o sea que casi no hubo retraso y el pequeño retraso que hubo fue por la inclemencia del tiempo, por las lluvias permanentes, constantes y algunos imprevistos técnicos que surgieron en el momento de realizar esta obra, que es bastante complicada, una obra bastante complicada de ingeniería, de una inversión de 20 mil millones de guaraníes. Bueno, estamos habilitando para vehículos livianos, para que la gente con prudencia pueda transitar. Falta aún la segunda etapa, una vez que se asiente bien según los ingenieros, faltaría unos 5 centímetros de asfaltado que estaremos iniciando esa segunda etapa después ya de pasar a las fiestas. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para BCTV, Verónica Burgos.